¡Qué risa! Comparte con nosotros 5551-668-929 con el hashtag Un mexicano no dice voy al baño, dice ¡Esto es qué risa! ¡Diviértete mucho! ¡Ey! Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando, qué risa. Estamos en vivo, pero no estoy solo. Permítame presentarle a una guapa mujer muy bella y exuberante. En este momento le pedimos a la producción el cambio de fondo para presentar a esta bella dama como se merece. ¡Aquí está! Señoras y señores, desde Chichis, Bravas, Jalisco, con un poco de tos, ya la escuchó usted, y posiblemente COVID-19. ¡No, hombre, cállate! Desde la cabina de Guadalajara, Jalisco, la mujer de tres cabezas, tal y como lo vio en el Circo Ataide, está aquí en la cabina de la que buena, ¡Cecilia Vega! ¡Ay, cómo están, público! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Qué gusto! Mi querido Mapache, sí. Fíjate que con algo de tos, porque me tomé ahorita algo heladito, no es chela, ni nada por el estilo, porque luego van a empezar con sus cosas. Justamente. Pero mucha gente amaneció así, muy, muy ronca, muy mala de la garganta. Sí, sí. Como que forzaron la garganta anoche. Sí, sí, sí. Lastimados de la garganta, y muchos y muchas. Y pues bueno, hay salud, que es lo importante, público, ya lo escuchó, bien acompañado, como de costumbre, como de costumbre, aquí en la casa de la que buena, en este, su programa, ¡Qué risa! A través de la cadena de la que buena. Es el Mapache, como lo puede escuchar y ver en la televisión, y también en la radio. Bebé, ¿cómo estás? ¡Ay, fresísima! Buenas noches, estamos arrancando eso que se llama el show de Ceci y el Mapache. El show de Mapache y Ceci. Como todas las noches, no pueden faltar sus dos locutores de cabecera, sus locutores de confianza. Oye, hoy tenemos un tema que está bien padre. Un mexicano no dice, voy al baño. Un mexicano dice... Yo creo que un mexicano dice muchas cosas. Por ejemplo, la de, ahorita vengo, voy a columpiar el tamarindo, ¿no? Pero es una muy de mexicanos. Ahorita vengo, voy a columpiar el tamarindo, banda. ¿Qué tal te parece el de, ahorita vengo, voy a mojar la greña? ¿Qué te parece? ¡Ay, cállate! Es que ya no está de moda la greña, ya no está de moda. Bueno, pero hay gente que sí, hay gente que sí. Hay gente descuidada. Ay, Dios santo. A la antigüita. Hay gente descuidada. Ahorita vengo, voy a mi arbolito. Voy a mi arbolito. A mi arbolito. Sí, también. La clásica de, ahorita vengo, voy a echar una firma. Voy a echar una firma. Ándale. Sí, 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 sí. Esa es buena. Pónganse, oigan, ahorita vengo, voy a liberar a Willy. También eso. Esa es buena también. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Un mexicano no dice, voy al baño. Un mexicano dice, ahorita vengo, voy a hacer popis. Voy a hacer popis. ¡Cerdo! Voy a hacer popis. Eso también. Ese ya es como más freso, ¿no? Oye, este. Ahorita vengo, voy al tocador. Voy al tocador. Ese es muy, muy, muy de niña. Cuando nos sentimos reyes, así de ahorita vengo, voy al trono. ¿Eh? Muy de mexicanos. Voy al trono. ¡Qué asco! En lugar de decir, voy al baño. También, también podría ser. Híjole, también podría decir, ahorita vengo, voy a... Ay, ¿cómo puedo decir? Es que yo tengo varias, pero luego me da pena porque tengo unas muy, muy, muy groserotas. No, tú eres. Mira, aquí la producción, aquí la producción lo sabe. Incluso lo han dicho que muchas veces usted, compañero mío, mapache, el compañazo, el indio, dice, ahorita vengo, voy al baño. Bueno, voy al baño, o sea, de una manera muy decente y yo siempre salgo con... Ahorita vengo, voy a mirar. O sea, sí, me aviento. A mi arbolito. O sea, es típica. No, pero así me la aviento, ahorita vengo, voy a mirar. Voy a mirar. Hay los que dicen... O también, ¿sabes qué? Voy al fondo, voy al fondo a la derecha. Porque por lo regular los baños están al fondo a la derecha. A la derecha. O cuando dicen, voy a tirar el miedo. ¿Eh? Voy a tirar el puro al cachetón. Voy a tirar el miedo. O voy a sacar la basura. Exacto. Ahorita vengo, voy a clonarte. Voy a clonarte, ahorita regreso. Exacto. O ahorita vengo, voy a desobar. Exacto. Aquí, bueno, decimos mucho él. Ahorita vengo, voy a columpiar el topo. Exacto. Sí, ya este. Es una frase muy de mexicanos. Sí, sí, sí. O traigo columpiando el tamarindo. Traigo columpiando el tamarindo. Creo que yo ese lo es más. Sí, ya, ya lo dije. Voy a cortarle la cola al sayayín. Eso es buena. Ay, Dios, ¿qué dice el público? Que nos mande por ahí. Voy a ir a tirar el chinche, Fercho. Que nos mande mensaje el público. 5551-668-929. Un mexicano no dice, voy al baño. ¿Qué es lo que dice el mexicano? No manda tu mensaje. Ahorita vengo, voy a tumbarle la sonda al compayazo. Ay, qué grosero eres. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es una manera de decir. Voy a su rancho. ¿Qué es? Es clásica, voy a su rancho. Voy a su rancho, sí. Sí, 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 sí. O voy a surrar, porque mucha gente también lo dice. Voy a surrar. Voy a ver cómo dan vuelta los cocodrilos. Exacto. Ay. O cuando dices acá, te quieres ver más nice, así de, ahorinita vengo. Así. Ahorinita vengo. Ay, ese no. Ese siento que te lo inventaste ahorita. Te lo inventaste ahorita. Sí, hay gente que dice. ¿Sí? Este está como muy de señor ya grande, ¿no? Ahorinita vengo. Es del pollo, es muy del pollo. Exacto. Sí, sí, ya, sí, ya. Sí, 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 así es. O voy a dejar a Barack Obama en la taza blanca. No, me gusta el de voy a liberar a Willy. Me gusta ese. Y así arrancamos, público. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué forma tan bonita de arrancar el programa con estas frases de mexicanos? Provecho por los que están cenando, claro. No, pues es que precisamente se utilizan estas frases para que no se escuche tan grotesco. Uy, no. Cuando dices que va a ir al baño. Uy, no, suena bien ligerito, ¿eh? Lo que estamos diciendo. Sí, para andar grotesco. Bien bonito. Voy a colgar el tamar en dos. Muy fifí. Andamos muy fifís. Vamos a música. Así arrancamos. ¡Qué risa! Buenas noches. Llegó el momento de hacernos pelotas. En la enredadera de la Qué Buena. Lobo, ¿estás ahí? Lobo, ¿estás ahí? Cecilia. ¡Quítate, perra! Cecilia. ¡Quítate, perra! Hablando del tema de la noche, Ceci Vega se fue a columpiar el tamarindo. ¡Nada, aquí estoy, bebé! Acolumpiando el tamarindo. ¡No, aquí estamos, oiga! Aquí estamos, vámonos a enredarnos. Venga, cuéntame. Ay, es que me enchilando bien enchilado, mana. A ver, ven. A ver, dame un beso a ver si se me pasa lo enchilado. Mira, mira, ahí te va. ¡Guácala! Bueno, ¿quién habla, la Qué Buena? Buenas noches, aquí suena la Qué Buena, 97.1, Roberto. Hola, Roberto. Desde Guadalajara, mi Robert. ¡Puchi! Vamos a jugar, Roberto. Primero, Cecilia, de ahí vas tú y al final yo. O sea, en la colita, va atrás de ti, chiquito hermoso. Venga, venga. A ver. Arrancamos. Empecé con un retortijón en la panza. Empecé con un retortijón en la panza y se me salió una... Empecé con un retortijón en la panza y se me salió una... Grosería de la boca en el momento equivocado. ¡Ay, Bache! Si quieres, cuéntanos la historia tú solo. Dale, dale, dale. Sentí un retortijón en la panza y se me salió una grosería en el momento equivocado porque estaba mi crush presente. Sí, faltó por la boca. Ay, pues... Otra vez, a ver. ¿Qué es tu fruto pocalicero? Venga, dice, empecé con un retortijón. Vas, vas, vas. Empecé con un retortijón en la panza y se me salió una grosería por la boca en el momento equivocado. ¿Qué más? Porque estaba mi crush presente. Ahí está, venga. Ah, caray, ahora sí ya se me olvidó. Empecé con un retortijón. Ah, ves, ves, ves. Empecé con un retortijón. Vas. Empecé con un retortijón en la panza y se me salió una grosería por la boca. Ajá. En el momento equivocado. Porque estaba mi crush presente. ¡Métela! ¡Métela en el burro! ¡Métela en el burro! Seguimos, Cecilia y yo, a ver quién pierde, dice. Empecé con un retortijón en la panza y se me salió una grosería de la boca. En... En el momento... ¿Ya ves? En el momento equivocado. ¡Qué bruto por calicero! Porque estaba mi crush presente. ¿Eh? Ahí voy bien. En ese momento se me paralizó como de costumbre. Ay, es que cuéntenos, a ver. Em... Sentí un retortijón en la panza. No, empecé. ¡Ay, público! ¡Qué bruta panja en mesero! No, pues es que ya le cambiaron a ustedes un montón de palabras. Así no se puede. No, no, pues es el chiste. ¡Vámonos con otra llamada! ¡Vámonos con otra llamada para poner efectos especiales! ¡Ya como perdiste! ¡Vamos con otra llamada! ¡Venga, bueno! A ver, la que buena hola. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¿Estás lista para esta enredadera? Sí. Ok, va a empezar el mapache, tú en medio y yo en la orilla. Mapache, no des tanta frase. Tranquilo. Ok, vamos, pues. Voy, mi amor. Este 14 de febrero me llevaron al motel. ¡Ay! A mí me llevaron a la iglesia. No, 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 no. Tienes que... ¡Siéntate, perra! Tienes que continuar. Y agregar más frases. A ti te llevaron al hotel, a mí me llevaron a la iglesia. No, mi hija, es que no estás entendiendo el juego, corazón. Tienes que repetir la frase y agregas tú otra frase. Ok. Venga. A ver, la mía fue, este 14 de febrero me llevaron al motel. Tú repites eso y agregas más, venga. Ok. Este 14 me llevaron al hotel y después me fui a misa. Ok. Ok. Este 14 de febrero me llevaron al motel y después me fui a misa porque pequé mucho. Este 14 de febrero me llevaron al motel y después me fui a misa porque pequé mucho cuando mi novio me la dejó toda caer. Este 14 me fui al motel y lo llevaron a la iglesia. No, me fui a misa. Tú pusiste la frase. Ay, me fui a misa. No sé retener mucho. No, es porque pequé mucho. Qué bruto, pocalicero. Qué bruto, pocalicero. Ay, mija. Bueno, así la hacemos otra por la próxima. Vamos a ver otra demanda, Cecilia. Hola, qué buena. Hola. Hola. ¿Quién nos marca? 55, 51, 668, 92, 9. Estamos en vivo a nivel nacional. Hay más de 50. Qué buenas de toda la república. Menos cuerna vaca. Gracias. Bueno. Hola. Hola, qué buena. Hola. ¿Cómo te llamas? Israel. Oye, Israel, ¿estás listo para jugar? ¿Qué enredadera? No estoy listo, pero jugamos. Venga, bebé. Eso. ¿Quién empieza? Empiezo yo, luego nuestro amigo que no está listo. Y luego, este, ¿tú va? Ok, va. Empezamos. Y vamos a continuar. Esta noche se me antoja. Esta noche se me antoja una salchicha. Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo. ¡Ay, caramba! Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo con un... Arroz blanco. Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo con arroz blanco y un helado de vainilla. ¡Ay! ¡Ay! Ok. ¡Ay, wey! Esta noche se me antoja una salchicha con papas en papas con chorizo con arroz blanco y un helado de vainilla. ¿Qué? ¿Está bien? Y un helado de vainilla. El mismo que me compro todos los domingos. Ok. Esta noche se me antoja una salchicha con chorizo en papas. Con arroz blanco y un helado. Bueno, me entendiste. Tú empapátelo como quieras. Con arroz blanco y un helado de vainilla como el que me como todos los domingos cuando voy al mercado. Ok. Esta noche se me antoja una salchicha. ¡Ya te delataste, papi! ¡Síguele, síguele, bebé! ¡Síguele, síguele! ¡Ya se delató! ¡Vas, carnal, vas, carnal! A ver, a ver. ¿Esta noche se me antoja? Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo con arroz blanco. Sí. Con un helado de vainilla que me compro todos los domingos. ¿Cuándo voy al mercado? ¿Cuándo voy al mercado? Cuando voy al mercado y me atiende Doña Pelos. Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo con un arroz blanco y un helado de vainilla. El mismo que me compro todos los domingos cuando voy al mercado y me atiende Doña Pelos. Esa que nunca se rasura el bollo. ¡No me gusta el bollo! ¡Ay, qué barro! No, pues así es la frase. Esta noche se me antoja una salchicha en papas. ¿Qué? No, va bien, está bien, está bien. Esta noche se me antoja una salchicha con chorizo en papas y un arroz blanco. Es la idea. Y un helado de vainilla, el que me compro todos los domingos cuando voy al mercado y me atiende Doña Pelos. La que no se rasura el bollo, porque el otro día la vi bañándose. ¡Ay, la hice! Ok, más, más, más. ¡Más que arreglar! Esta noche se me antoja una salchicha en papas con chorizo. Ajá. Por un helado... Ah, no. Con un arroz. Un arroz blanco o un helado de vainilla que siempre me compro los domingos. Me atiende Doña Pelos. No, cuando voy al mercado, ¡no, ya! ¡Ya, ya! No, ya, 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 ya! Doña Pelos, que no se le matura el bollo. Porque el otro día... ¿Balló? No, no, ya, ya. El otro día la vi bañándose. No, ya, ya. No, ya, 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 ya. Lo hice. Lo hice. Sí, sí, sí. Lo hiciste muy bien, Cecilia. Un aplauso para Ceci. Lo hice muy bien. Va aprendiendo, va aprendiendo. ¡Despedido! 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 Juntos los comediantes. ¡Ya, tú cállate! ¡Vámonos a música! ¡Adiós! ¡Cállate, cállate! ¡Que me decís menos! ¡Qué risa! Llegó el momento de aplaudir sin manos en Cari, ¡qué risa! ¡Ey, momento de otra sección! Donde siempre andamos baleando chorizo también en esta, porque como que ya llevamos tiempo haciéndola y nomás no nos adaptamos, Cecilia. ¡Ay, somos una cosa! ¡Somos los inadaptados! ¡Ay, Dios mío! Oye, pues que nos marquen 55-51-668-92-9 para participar en Cari, ¡qué risa! Está bien fácil la dinámica, parece complicado, pero no, no está tanto. O sea, sí la vamos a armar, que nos marquen en este momento. ¡Sí se puede! Venga, vamos a llamar a Cecil. A ver, venga, a la que buena hola, buenas noches. ¿Quién habla? El 55-51-668-92-9, listo, disponible. 55-51-668-92-9, pa' que marque usted y juegue con nosotros. Y si no, que juegue la productora con nosotros. La productora ahorita que abre el micro, que juegue con nosotros la productora. ¡Claro! Por supuesto. Sí, se le da mucho eso de andar abriendo micrófonos, ¿no? Y ayer, Dios mío santo. Es que la gente anda bien cansada, Cecilia. La gente ayer le dio con Toño o Marilú. Con Toño, con Toño. Venga, llamada, por la uno, que nos marquen. A ver. A ver, dime, dime, ¿qué? Que hay raza que hasta hoy anda dando el regalo porque ayer no tenía varo. ¿Sabes? Hoy es día de la mano. Hoy ya les llegó el paguetito, ya les llegó hoy el pago. Exactamente. Ah, sí es cierto, va, por la fecha. Claro, sí, sí, sí. Sí es cierto. Bueno. Dice que buena, hola. No, no quiere. Pero bueno. Dice que no, que no anda disponible. Bueno, bueno. Ahí está, bueno, ¿quién habla? ¿Qué hubo, hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Manuel. Ay, Diosito. Venga, Manuel. Ok, Manuel, vamos a iniciar ese cariquerriza. Voy a iniciar yo, después el mapache y tú la colita, ¿va? Va, va, que va. Venga, cariquerriza. Venga, presenta, canciones para dolidos. Por ejemplo, no me pidas perdón. Vas, carnal. Venga. No vas tú, mapache, él es en la cola. Ah, voy yo. Ah, después de ti, ¿quién? Vas, carnal. Por tu maldito amor. Simón. Se fue fuerte, se fue fuerte. Este, acá entrenos. La gata bajo la lluvia. Almohada. Muerdes. Vas, Cecilia. Este, pongámonos de acuerdo. ¿Qué fuimos de Josabela? Qué bonita cancena dolorida. ¿A qué le tiramos? Ah, Simón, esa es buena. Ay, este... Eh... Tu infame engaño. La de como una novela de los Acosta. La de botas de charro. Este... Este, 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 este... Ay, mi hija, tú pusiste el tema. La del burro, la del burro. Continúen ustedes, continúen ustedes, continúen ustedes. Venga, venga, venga. Échale, échale. Ya cambiaste las reglas. Bueno, voy yo. Este... Eh... La del signo Libra, del grupo Libra. La de... Adiós, amor, Crisio Nodal. ¿Vas, carnal? Teniendo su cucu. No, dijimos de desamor. Esa no. Eso que ya. Venga, la del burro, mi carnal. No, no, no. Muy bien, ¿eh? ¿Puedes decir que extrañas su cucu? Que eso es diferente, extrañar su cucu. Es que sí. La canción no habla de desamor, mijo. Abrazo, hermano, cuídate mucho. Adiós, pues, así lo hacemos. Adiós. Que nos traes, Suti Vega, que nos marquen. A ver, la que buena... Hola. Fíjate que... Vamos a la uno. Le veía talento a este amigo, ¿eh? Le veía talento. Dije, lo está haciendo muy bien y sale con sus tonterías. Bueno. Sale con sus tonterías. Hola, man. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, aquí Israel. Israel, vamos a jugar primero yo, de ahí vas tú. Y atrás de ti, en la colita, va a ser así, ¿ok? Bueno, está bien. Dice, Karen, qué risa. Presenta... Cosas que... Te puedes operar. Por ejemplo... La nariz. La papada. Las boobies. La pantufla. Las manzotas. Hay una de las tuyas. La panza. La panza, la panza. Dice el chavo. Una de las tuyas tantas que llevas y no... Un ofender, un ofender. La panza, ya dije la panza. Ah, ok, ok. ¿Quién va? Tú. A los párpados. Párpados. El abdomen. Las orejas. Ah, Simón, las orejas. Las piernas. Las patas de gallo. Simón. Los brazos. El gordito del brazo de Pozolera. Los brazos de Pozolera. El exceso de piel cuando eres gordito y luego te haces flaco. La circuncisión. Ah, sí es cierto. El cabello. Ah, el injerto, sí es cierto. El injerto. Este, voy yo, ¿verdad? Sí. Este, la apéndice. Es un, te la puedes operar, claro. Sí. ¿Quién va? El corazón. Voy yo. El corazón, el corazón, claro. Vas, carnal. Vas tú, bebé. Ah, ya. Cuando das a luz, la cesárea. Ahora sí vas tú, amigo. Este, híjole. No, pues, este, las piernas. Ya lo había dicho yo. Ya lo habían dicho, bebé. Ahí te va la del burro y justamente también te puedes operar eso. La del burro. Ah, no, es que ya se puede agrandar. Ya hay agrandamiento y engrosamiento. Ojalá tuviera dinero. Yo ojalá tuviera dinero, pero para quitarme un poco, amigo. Ay, bebé. Porque es bien complicado. Estorbo mucho para caminar. Sí. Ay, mejor vamos con música, ridículo. Abrazo, carnal. Y regresamos. Adiós. Vamos a música. Adiós. Adiós. Ahí volvemos. Estamos en vivo. Buenas noches. Adiós. 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 mucho con sus deudas. Ella ya no le debe electra gracias a ese buen hombre de gran corazón que ayer, por cierto, le pegó un corazón. Nada de eso. Bueno, fuera. Qué bonito, qué bonito. Bueno, fuera, bueno, fuera. Tenía que desquitar ese ramote rosa. Señora, sí, señor, es el momento de rapear. El mapache no se ha cansado de decir que me dieron hasta por atrás, pero eso no es cierto. Me he portado bien. Si yo les cuento un poco más, seguro me mandan hasta el convento. ¡Ay! ¡Ah, qué bonito! Me he portado muy bien. Invitamos a la gente que gane el ridículo igual que nosotros al 55 51 668 92 9 Hay llamada, atíndalas, así venga. Hola, qué buena, hola, buenas noches. ¿Qué nos da? Hola, ¿qué onda? Bebé, ya contestamos. Ya, buenas noches. Santo llamando a Blue Demon, santo llamando a Blue Demon. ¿Quién habla? Ya, pero estoy esto. Mijo, ya no te drogues, mijo. Hola. Hola, apaga tu radio, bebé, quita tu altavoz, por favor, también. A ver, es que la gente cuando anda así como tomada o ese tipo de cosas, es complicado. La que buena, 55 51 66 8 9 2 9 Hola. Hola, bombón. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Ay, te valga. Bien, bebé, ¿y tú? ¿Qué te importa? No es cierto. Áhrale, come torta con tu hermana la gordota con tu chichilla de pelota. Siento que es el rango. Ay, ay, ay. ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Qué, Pachuca, Portoluca, carnalitos? Bueno, venga, rapeale. En 3, 2, 1. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A ver, a ver, espérame. ¿Cuál es el tema? No, no, el tema que tú quieras, bebé. Tienes que hacer un rap del tema que tú quieras, amor. Ah, ¿puedo improvisar o tiene que ser ya hecho? No, improvisa, improvisa, baby. Improvisa, improvisa. Improvisa, improvisa. Esto va para toda la chaviza. La chaviza, ¿ves la qué buena? Oh, mi nena, está bien buena. Bravo, qué bonito. Qué elegante, qué educado. Sencillo, pero bonito. Bien hecho. Bueno, abrazo, carnal, cuídate mucho. Vamos con otra. 535-516-68929. Momento de que demuestres tus dotes artísticos en la rapeada. El rapidín de que risa. Es un momento. Es el momento de brillar. El momento de brillar. Haciéndola, Ceci, venga, Ceci. Hola, qué buena. Hola, buenas noches. La qué buena. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Le atendemos su llamada? Sí. Bueno. Bueno. Bájale tu radio, papi, por favor. Please. Bueno. Carnal, ¿ya? ¿Ya le bajaste tu radio, mijo? ¿Mijo? Ya, listo, torpear. Eso. Venga, y aviéntate la rima. Esa que combina. Míchale. Yo, yo. Ok, aquí estamos. En la que buena. Porque está la locutora más buena. Gracias. Es cierto que ayer fue su cumpleaños. Y le dijeron, oye, vas a cumplir más años. Ahí estaba también el mapache. Él es muy fino. No es un tlacuache. Mira qué risa. De los coreos. Qué divertido. Aquí vamos manejando con el fino. ¡Eh, qué bonito! ¡Qué bonito! Bravo, bravo. Abrazo, carnal. ¿Cómo te llamas? Luis Garza. Te mandamos un beso, Luis. ¿De dónde, Luis Garza? De Monterrey, Nuevo León. ¡Saludos, Monterrey! Les mandamos un besote. Siempre presentes. ¿Cómo los queremos? ¡Beso! ¡Qué bonito! ¡Besos, Monterrey! ¡Cuáles mucho! ¡Vámonos con música, público! Échale, bebé. Suéltala. Suéltala, producción. ¡Suéltala! ¡Tenemos sentido público! ¡Qué risa! A partir de este momento, tu voz suena. Tu voz suena. En la qué buena. Por el querrizapón. ¡Qué risapón! ¡Ay! A ver, jalele ahí, Dani. Jalele bien, jalele bien. Déjale, voy a jalar acá. Le voy a jalar acá. ¡Ay, caray, a ver! Ahí va, ahí va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es muy pegriloso! ¡Ya! ¡Es muy peligroso! ¡Muy pegriloso! Ahora, señores y señores, es momento de que Ceci Vega jale su polla. Adelante, Ceci. A ver. A ver. ¡Ay, no! Es que ando bien cansada. La veo más grande que la vez pasada. Bien cansada. La veo como hinchadita, ¿eh? La veo hinchada. Anda bien cansada. Se ve que... Eh, sí. Ayer fue un día especial. Digamos que se entregó. La veo acá, hinchadona. Como que anda reteniendo líquidos. Exacto. ¡Cerdo! Bueno. A ver. Bien retenidos los trae. A ver. A ver, mejor vamos a ver quién es el público en el que rizafón. ¡Ay, mapache! A ver, ¿qué rizafón? Bueno. Cuando dices, voy a mojarme los labios o tengo el topo descalabrado, voy a descalabrar el topo o voy a hacer un depósito. Esa es buena. La de tenemos al topo descalabrado. Acá la decimos mucho, también la de, también la de, voy a mojarme los labios, también la decimos mucho. Pero es más como, es más como de las mujeres, ¿no? Sí, 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 es más de niñas. Exacto, más de niñas. A ver. ¿Cómo? A ver, es que el tema es, un mexicano no dice voy al baño, un mexicano dice... Vamos a ver qué opinión. Un mexicano le pregunta a su compa, ¿sabes nadar? Un mexicano le pregunta, ¿sabes nadar? A ver. Claro, porque cuando vas al baño... ¿Por qué? No entendí. Porque quedan ahí dando vueltas. ¡Ay! ¿Sabes nadar? Es como flotador, ¿verdad? Sí, exacto. ¡Guácala! ¿Sabes nadar? A ver, escúchame otro. Oye, hace muchos años aquí en Radiopolis, cuando yo llegué hace como ocho años, ocho o nueve años casi, ¡ay, ya llevo algo, verdad! Ya súbanme el sueldo. Ya llevo un chorro. Pero bueno, cuando yo llegaba, yo decía, por ejemplo, voy al baño, y en aquel tiempo me decían, ¿te andas, te andas? Y yo contestaba, meando, meando. Así, ¿te andas, te andas? Ah, sí, sí, sí. Esa es muy de primaria también. Es muy de primaria. Muy de primaria. ¿Te andas, te andas? Sí, sí, sí. Meando, meando. Meando, meando. Ajá. Meando, meando. Bueno. A ver. Buenas noches. Un mexicano no dice, voy al baño. Un mexicano dice, voy a canastear. A canastear. Ay, bebé. Eso es bueno. Saludos, Angelito, novio de Secidega. Amigo de Rafa Valles. No me puedo felicitar. Y enemigo de Karina Angulo. Abrazo, mi amor. Hay, hay más llamadas. Hay más audios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hijos de qué risa. Un mexicano no dice, voy al baño. Un mexicano dice, voy a llenar unos papeles. Voy a llenar. Esa es muy buena y elegante. Claro. Claro. Buena y elegante. Bien, amigo, ¿eh? Bien, bien. A ver, público. Cuando dices, ya traigo flojo el mastique. Ándale, esa sí. Esa sí es muy buena. Oh, se me flojó el mastique. Se me flojó el mastique. Se me flojó el mastique. Ajá, ajá. O voy a echarte de cabeza. Es buena también. Fíjate que esa yo no la entendería. A ver, bueno. Luego te explico. Dos. Yo voy al baño. Ay, me sigo. Y dejar el pescozo al bancho a nombre de Cecilia Vega. Ay, no puede ser. ¿Eso qué tiene que ver, mijo? Ya empezó con sus cochinadas. Ajá, y luego. Cuando vas al baño y te vuelves así, viajero por el mundo, dices, ahorita vengo, voy a Caracas, Venezuela. Ah, voy a Caracas, Venezuela. Ah, Caracas, Venezuela. Voy a su rancho. Bien. Sí. Voy a su rancho, sí. Esa creo que es muy típica. A ver, ¿cuál otra? O voy a mandarle un fax al diablo. También. Un mexicano no dice, ahorita vengo, voy al baño. Un mexicano te pregunta, ¿sabes nadar? Otro. Otro. ¿Sabes nadar? Ay, qué feos modos. Es de mexicanos decir, voy a tirarte de cabeza. Saludos, Cecilia Vega. Saludos. Es que yo no me la sabía, amigos. ¿Será que soy yo como muy, este, muy inocente? ¿Será público? ¿O qué estará pasando? Oye, es como cuando dices, voy a liberar, voy a liberar la nutria. Eso también es. Ahorita vengo. Voy a liberar la nutria. Sí. Voy a poner un huevo. Este. Bacala. Es que ya hemos dicho casi todos, pero. Voy a poner, ya casi todos nos las hemos aventado. Sí, sí, sí. A ver, a ver, Dani. Voy a tirar el caimán. A ver, dale plays. Buenas noches, hijas de la, qué buena. Un mexicano no dice, voy al baño. Un mexicano dice, voy a aventar el mapache. Sí, no aprendemos. ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora, su bebé! Hoy cuando dices, voy a salpicar la porcelana. Voy a salpicar la porcelana. Voy a salpicar la porcelana. Voy a liberar el topo. Voy a... Ese de voy a tirar el escombro lo he escuchado en dos, tres ocasiones. Sí, sí, sí. Voy a tirar el escombro. ¡Ay, qué bonito, público! Voy a liberar a Willis, ya la dijiste también. Ya la dijimos, sí. A ver, público, otra más, venga. Un mexicano dice, voy a echar a nadar el topo. Ahí está, ¿ves? Claro. A ver, otra más conmigo. Un mexicano dice, voy a su rancho. ¿Ves? O la más típica de voy a calabaciar también, eso es muy común. ¡Caramba! Voy a tirar piedra. Es que también depende, depende cómo, qué vaya a ir a hacer usted, si del uno o del dos. Claro. ¿Ves? Voy a tirar lo que me estorba. Voy a mover el vientre. Voy a mover el vientre. Exacto. Hay más audios. El de orinita, el de orinita, el de orinita. Voy a obrar. También. Cuando preguntas, ¿traes casco? No, ¿por qué? Porque te voy a tirar. ¡Cerdo! Voy a chocolatear el excusado. Chocolatear el excusado. Voy a salpicar la porcelana. Voy a depositar unos marrones. Voy a hacer llorar el chipotle. Ay, no puede ser. No puede ser. Ay, no. Bueno, ya. Ya vámonos en este momento a música mejor. ¡Estamos en vivo! Ahí volvemos. Ahí volvemos. A través de la que buena encadena. ¡Qué risa! Voy a sacar la leña al patio. ¡Qué risa! ¡Ya nos vamos, Cicibagas! ¡Ya nos vamos, Cicibagas! Casi, casi ya nos vamos. Bueno, yo me voy. Tú te vas a quedar con el show del mapache. Y la gente se va a quedar contigo. Acompañarte. Claro que sí. Sí, sí, sí. Yo ya me voy. Yo ya me voy, público. Te has hecho bien tontita. Y nunca me has contado tu chocoaventura. Y tú tienes varias. Tú tienes varias. Ya, por favor, cuéntanos una. Si ya la gente quiere escucharte hacer como la tortuguita. Yo creo que ya se merece, ¿no? Se merece que el público escuche una chocoaventura. Tengo varias, tengo varias. No, no, sería una hermosura. ¡Ay, Dios mío santo! Pues ya, vámonos de una vez, bebé. Vámonos, pero justamente... Bueno, pero antes de irnos... Noventa y dos punto nueve. El Fon noventa y dos punto nueve. Una disculpita para toda la cadena con otras frecuencias, pero aquí es noventa y dos punto nueve. Gracias. Vámonos con llamadito telefónico. Vamos a marcar. Si contestan aquí, son de la que buena noventa y dos punto nueve. Ya ganaron, señores y señores. En el Fon noventa y dos nueve. Claro que sí, en este momento se está marcando. Es momento de que tengas la oportunidad de ganar un premio. De parte de la que buena, si son del interior de la República Mexicana, bien pendiente. Sabemos que le están marcando a... ¿A quién? A Miriam Miranda. Miriam Miranda. Me está informando la producción. Si contesta de manera correcta, premio. En el Fon noventa y dos nueve. Si no, pelas, mija. Estoy nerviosa. Ay, Miriam, has de estar durmiendo, mija chula. Si estuvieras siguiendo la radio, yo hubieras contestado. Sí. Sí. No contesta la Miriam. Oigan, es importante también mencionarles que hay que estar muy al pendiente porque todo el día la que buena tiene el Fon noventa y dos nueve. Con premio, con premio. Exacto. Miriam, adiós. Miriam, adiós. Vamos a marcarle a otra persona porque Miriam, no más no, pelas. Le marcamos en ese momento otro que está aquí en el registro, en la base de datos. Estamos marcando a cincuenta y cinco, cuarenta y ocho, treinta y... A ver, a ver. Le estamos marcando a Silvia. Silvia Saavedra hace sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Éxito, Silvia. Vamos a ver si ella sí contesta. Uy, no. Ay, no, 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 no. Mujeres. Mujeres, no nos hagan esto, por favor. Ah, Silvia. Estoy muy nerviosa, Mapache. Y creo que Silvia tampoco va a contestar. Híjole. Vamos a empezar a llamarle a otra producción. De plano ya. Vamos, otra más. No, ya. No, dicen que ya, nos vamos a música. Vámonos a música, regresamos para despedirnos. No, de una vez ya vámonos. Público. Ya, ya vámonos. No, que ya. Deja, mira el baño y ya ven el show del Mapache. Adiós, buenas noches, nos queremos. Hasta mañana. Adiós, bebé, se quedan con el show del Mapache. Pórtense bonito. Buenas noches. Ven, ven. Exacto. Déjate, te doy un besote y ya me voy. Sí, ven, acércate, acércate, acércate más así. A ver, así, así, así. ¿Ya? ¿Así con eso? Ahí, ahí, ahí. Ya. Despedido, despedido, despedido. Ya nos vamos. Guácala. Adiós. Ya, vamos. Buenas noches. Ya regresa el show del Mapache, buena noche. Vámonos. Bye, bye. Voy a columpir el tamarindo. ¡Quítate, perra! Vuela mi bolito, bye. Ya venimos. ¡Quítate, perra! Ay, ¿por qué dicen así de fuerte? ¡Qué risa! Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.